¡Buenos días chicos! ¿Cómo abonecieron el día de hoy? Espero que se encuentren extra extraordinario porque ustedes saben que se lo merecen. El día de hoy vengo con un video más informativo que entretenido. Voy a hablar acerca de cómo construir un currículum vitae o resume al estilo canadiense. Antes de empezar quiero agradecerles chicos por ver mis videos y suscribirse a mi canal y también les hago recordar que me pueden seguir en Instagram y me encuentran como Malú Peruana en Canadá. Ahora sí, vamos a comenzar. Chicos, perdón por ese sonido que puede ser un poco molesto de esa lavadora, pero no importa. Sigamos con el video. ¿Cuál es el propósito de un resume o de un currículum vitae? Quiero decir que hay dos propósitos. Número uno es convencer al empleador o a la compañía a la que estás aplicando de que tienes las habilidades y eres capaz para poder desarrollarte exitosamente en el puesto al que estás postulando. Y número dos, crear ese impacto en el empleador de que al momento de leer tu currículum vitae le nazca un interés por llamarte y querer entrevistarte. Como ustedes saben, tener un resume bien estructurado es parte importante del proceso de la búsqueda de trabajo. Es siempre recomendable hacer una self-exploration o una exploración de sí mismo para que seas consciente de quién eres, qué quieres y qué puedes ofrecer. Ahora voy a mencionar algunos puntos que pueden considerar muy importantes a la hora de redactar su currículum vitae. La primera impresión que le vas a dar al empleador va a ser mediante tu resume. Así que es muy importante evitar los errores gramaticales y de spelling. No importa el estilo que le estés dando al resume, lo más importante es el contenido. Es la calidad de la información que está en tu currículum vitae. Cada resume tiene que ser elaborado en base a la compañía e industria a la que estás postulando. Por ejemplo, si estás postulando a una empresa de marketing, no vas a poner en tu resume que tienes experiencia en ingeniería porque esa información no va a ser relevante. A eso es a lo que me refiero cuando digo que tiene que haber un match entre la posición a la que estás postulando y la información que estás colocando. Recuerda que tu currículum vitae es un resumen de tu experiencia laboral y lo que recomiendo es que no pase de dos páginas. Tienes que ser muy conciso y directo con los puntos que estás colocando en el currículum vitae. Evita usar párrafos. Usa palabras clave y oraciones cortas. En Canadá es muy común que a la hora de entregar tu resume, ya sea si aplicas online o presencial, piden un cover letter. Digamos que es como una pequeña carta de presentación donde no tienes que detallar ninguna experiencia laboral. Solamente tienes que hablar de ti, qué es lo que buscas y qué le podrías aportar a la compañía a la que estás aplicando. Es solamente una página y es realmente corta. Y el último punto que quiero decir es, sé honesto. Pon información válida, valiosa y especialmente que sea verdadera. No pongas información falsa que no puedas justificar si es que vas a una entrevista con el empleador. Ahora sí voy a mencionar las partes que tiene este currículum. Chicos, quédense hasta el final porque les voy a colocar una muestra de un currículum vitae al estilo canadiense. ¿Qué información se incluye en un currículum vitae? Me refiero, ¿qué partes hay en el resume que tengas que considerar? La parte número uno es la información del contacto. O sea, tu información. Incluye tu nombre, tu número de teléfono. Chicos, por favor, coloquen un número de teléfono que esté disponible. No vayan a colocar su número de teléfono del país de donde son si es que no va a ser posible que los llamen. Por eso es muy necesario que saquen una línea de teléfono canadiense. Ya que los empleadores a la hora de querer contactarte te van a querer llamar o mandar un mensaje de texto. Además, tienen que poner su dirección y su email. No incluyan ninguna información personal como por ejemplo edad, estado civil, género, social insurance number y tampoco incluyan fotografía. En este caso, si yo quiero comparar con Perú, en Perú siempre colocamos una foto en el currículum vitae. Si tratamos que sea una foto elegante, digamos que algo más formal, pero aquí no se incluye foto. Es una manera de evitar el racismo, ya que muchas veces, dependiendo de algunas posiciones, te eligen por tu presencia. Pero aquí en Canadá no te van a elegir por tu edad muy joven o es muy viejo. No te van a elegir por tu estado civil, si eres casada o soltera. Simplemente van a leer tu experiencia laboral y van a decidir si es que tú eres capaz de desarrollarte exitosamente en la posición a la que estás postulando. La parte número dos es tu perfil. Y por tu perfil me refiero a hablar un poquito acerca de ti. Tiene que hacer match con la posición o la industria a la que estás postulando. Evita frases cliché que no van a servir y no van a aportar nada a tu resumen. La parte número tres es el resumen de tus fortalezas y habilidades. Tienes que hacer una lista de todas tus fortalezas y habilidades que crees que sean necesarias y relevantes. Apuesto al que estás postulando. Por ejemplo, si es que estás postulando a un call center, puedes decir que tienes la habilidad de trabajar bajo presión, ya que en un call center recibes llamadas tras llamadas. Entonces, para eso tienes que hacer una introspección. La parte número cuatro es la educación. Si es que no tienes experiencia laboral previa, va a ser muy importante que le des énfasis al sector de educación. La educación se lista en un orden cronológico inverso. Es decir, primero se coloca lo más reciente. Usualmente en educación se pone desde que termina secundaria. Por ejemplo, si es que ya tomas una carrera de cinco años o tomas algún curso técnico. Así que la educación secundaria es opcional. Tienes que incluir todos los seminarios, cursos a los que ha sido, certificaciones extras, etc. Y todo lo que tenga que ver con tu educación. También puedes colocar todos tus logros, como por ejemplo, si tuviste honores como estudiante, si fuiste líder de algún círculo estudiantil, si es que recibiste algún premio. La parte número cuatro es la parte de tu experiencia laboral. Tienes que nombrar las compañías en las que has trabajado. La lista tiene que ser en orden cronológico de reversa. Es decir, lo más reciente tiene que ir primero. Y tienes que nombrar la posición que tuviste, el nombre de la compañía, las fechas que trabajaste. Y también tienes que incluir una lista de palabras claves acerca de las responsabilidades que tuviste en esa posición. Si yo trabajé en un restaurante como mesera, las palabras claves a la hora de redactar mis responsabilidades podría poner comunicación con el cliente, toma de órdenes, no escribas mucho y evita los párrafos. Intenta ser directo y conciso usando palabras claves. Y la parte número cinco son las actividades extracurriculares, como por ejemplo, voluntariados, o son parte de algún equipo de deporte, o simplemente participaron en algún otro evento. Si es que lo tienes, pon esa información en tu résumé, ya que vas a tener información extra que agregar. La última parte, chicos, es referencias. Lo que sí recomiendo es que no coloques ninguna referencia, al menos que el empleador lo pida explícitamente. Si es que el empleador pregunta por ellas explícitamente, lo más recomendable es poner tres referencias. Número uno puede ser tu ex jefe o algún supervisor de un trabajo pasado. Número dos puede ser algún compañero de trabajo que haya tenido contacto contigo y haya visto tu desenvolvimiento en el trabajo. Y número tres puede ser algún miembro de familia o algún amigo. Por último, les voy a dejar la muestra de un résumé que está estructurado con un estilo canadiense. Y bueno, chicos, no me queda nada más que decir. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les sirva a aquellas personas que quieren venir a trabajar a Canadá y de esa manera puedan elaborar un currículum que genere impacto y los ayude a encontrar el empleo que tanto quieren. Sigan disfrutando su día. Les mando las mejores vibras. Les agradezco que vean este video y que se tomen el tiempo compartirlo y darle like. No olviden de suscribirse. Les mando las mejores vibras desde el fondo de mi corazón. Espero que se encuentren bien y sigan disfrutando un bonito día. Los quiero mucho. Ya nos vemos en el próximo video. Bye, bye.